¿Cómo les va? Buenos días. En este apunte del pronóstico del tiempo destacamos las condiciones que esperamos durante esta mitad de semana. Después de 12 grados, la temperatura máxima será de 21. Nubosidad variable, los chubascos y tormentas eléctricas bastante favorables durante esta jornada, con una máxima agradable de 21 y después la temperatura desciende para dejar un cielo medio nublado y un ambiente fresco de 16 grados. Este más detalle se los comparto un poquitito más adelante. No se lo pierda. Bienvenidos a esta segunda hora de Telediario. En este apunte meteorológico destacamos las condiciones que esperamos durante esta mitad de semana. Hemos arrancado con un ambiente moderadamente frío, 12 grados. Ya nos hemos ido recuperando poco a poquito. Esperamos que el valor máximo alcance los 21. Nubosidad variable, el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas está latente. Así es de que a cargar con ese paraguas seguramente lo va a necesitar. Y vamos a finalizar con medio nublado y 16 grados. Este reporte lo ampliamos un poquito más adelante. Los espero. ¿Cómo les va? Buenos días. Este es un apunte meteorológico donde destacamos las condiciones que esperamos durante esta mitad de semana. Después de 12 grados y nubosidad media, la temperatura máxima se estará acercando a los 21. Nubosidad variable, los chubascos y tormentas eléctricas se estarán activando. Así es de que cargue con ese paraguas. Vamos a finalizar con un ambiente fresco de 16 grados y medio nublado. Todos los detalles se los comparto un poquitito más adelante. No se lo pierda.